La Iglesia Impacto de Dios La Iglesia Impacto de Dios de la ciudad de Campton Les da la bienvenida en esta tarde Hermanos, los saluda de una manera muy especial con la esperanza de que los podamos ver algún día en nuestra iglesia y la invitación es extensa para todo aquel que está buscando de la palabra de Dios está buscando una oportunidad para acercarse a Dios para conocer de Cristo Jesús La Iglesia de Campton, hermano, hace la extensa invitación para aquellos que quieran y desean asistir a nuestra iglesia Quiero pedir también que aquellos que están con una necesidad de oración o una necesidad de que la oración la hagamos ya sea por enfermedad o de alguna otra necesidad llama a esos números que aparecen en pantalla hermano y envía tu necesidad de oración o simplemente si tienes un comentario si tienes alguna pregunta acerca de la palabra de Dios o de lo que estamos comentando hermano, las líneas están abiertas los números están listos para que tú los marques y podamos así saber tu necesidad, hermano De esta misma manera vamos a dar comienzo a nuestro programa vamos a hacer una pequeña oración para poner esta palabra en manos de Dios y que podamos todos juntos aprovechar y recibir este mensaje Amén En el nombre de Jesús oramos Señor, gracias le doy Señor porque usted nos bendice grandemente Señor permitiéndonos estar en este medio Señor para poder llevar libertad para poder llevar salvación para poder llevar mensaje una palabra de aliento o simplemente Señor gracias porque usted nos ha permitido este tiempo maravilloso en este medio para poder llevar su palabra a aquellos que no la conocen Padre, gracias le damos Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén El amor de Dios es maravilloso y se puede sentir en este establecimiento le doy gloria a Dios porque Él usa estos medios para que podamos compartir la palabra de Dios con personas que están en necesidad de escuchar y saber quién es Dios Amén hermanos tenemos una lectura de la cual nosotros podemos tomar pues ventaja o simplemente nosotros tenemos que tomar una iniciativa en nuestra vida yo quiero mencionar primeramente el libro de Romanos tenemos una lectura muy importante que tenemos que saber en todo momento pero principalmente si tú estás en una necesidad hermano o estás tal vez pensando qué hacer o cómo resolver tu situación espiritual yo quiero decirte hermano que el Señor nos ha mostrado que la carta de Pablo a los romanos es muy explícita en cuanto a lo que debemos hacer en cuanto a lo que debemos hacer para ser libres en este día hermano se habla principalmente de celebrar la libertad de los Estados Unidos pero también debemos celebrar la libertad que Dios nos ha dado que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y que es necesario que todo aquel que no conoce todavía de cómo ser libre hermano yo te invito a que nos acompañes a ver esta lectura y podamos llevar esa respuesta que tú estás buscando yo quiero mencionar primeramente el capítulo 6 verso 1 y 2 de romanos dice la palabra así que pues diremos perseveraremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde dice el verso 2 en ninguna manera porque los los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él hermano Pablo está exponiendo esta pregunta a manera de que meditemos a manera de que encontremos nosotros la solución a lo que estamos haciendo en este momento qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida primeramente yo quiero decirte que es una pregunta muy importante el decir o preguntarnos a nosotros mismos qué haremos cómo nosotros viviremos en este mundo de pecado para que podamos nosotros ser salvos cómo o a quién recurriremos para que nosotros podamos recibir la bendición del amor de Dios nosotros hemos encontrado aquí que dice en el verso 2 dice en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado verdad cómo viviremos aún en él hermano yo quiero decirte hermano que es muy delicado el que nosotros vivamos en una parte donde abunda el pecado constantemente constantemente está acechándonos constantemente está buscando la manera de que nosotros caigamos y llevemos otra vez la vida destruida que pudimos haber llevado eso es muy cierto hermano Matín pero tenemos que reconocer también que Dios siempre nos da la salida y él nos va a permitir que nos prueben más allá de lo que nosotros podamos resistir y dice la palabra de Dios que si nosotros resistimos al enemigo él se apartará de nosotros amén hermano si nosotros que hemos sido muertos al pecado muchos de nosotros ya hemos aceptado al señor jesucristo verdad y vivimos ahora en una en una vida muy diferente a la que nosotros pudimos haber llevado anteriormente pero el pecado abunda a nuestro derredor yo quiero decirte hermano que no es cuestión de tus fuerzas no es cuestión de que alguien del mundo te vaya a ayudar a sacar de ese de esa tentación al pecado ¿por qué? porque no hay nada ningún ser humano que pueda o te ayude a lograr esa libertad si no es el único el único que es el señor jesucristo amén hermano si me permite me gustaría leer en el libro de Ezequiel capítulo 20 perdón Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice el alma que pecare esa morirá y el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el hijo del pecado ni el padre llevará el pecado del hijo y la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él este versículo es muy claro dice el alma que pecare esa morirá el pago del pecado es muerte amén hermano desafortunadamente tenemos esa consigna es por parte de Dios que que él estableció esta ley y de la cual nosotros tenemos que tomar ventaja porque nosotros somos personas verdaderamente inmunes a la cuestión del pecado nosotros hemos conocido la palabra de Dios y hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas y hemos sido muertos al pecado lo hemos declarado en muchas ocasiones y nosotros hemos tratado de caminar rectamente sin embargo hermano el pecado está acechando tu vida está acechando mi vida y está acechando la vida de muchos todavía que no conocen de Dios yo quiero yo quiero decir hermano que que si tú estás en esa situación hermano lo que tú tienes que hacer es buscar de Dios es introducirte más en la palabra de Dios es pedirle a Dios en oración que te dé esa oportunidad de ser nuevamente libre de que de que puedas pues en en un momento dado resistir la tentación así es amados hermanos mi hermano martín acaba de pronunciar una palabra muy clave que dice buscar debemos de buscar de Dios de qué manera vamos a buscar de Dios lo encontramos en Mateo 7 perdón Mateo 6 versículo 33 dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas cuáles cosas a veces nosotros nos afanamos por qué vamos a comer qué vamos a vestir qué vamos a hacer cuando que nuestro afán debe de ser buscar el rostro de Dios y buscar su justicia tenemos que buscar la manera de agradarle a Dios para que de esa manera nosotros podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios aquel que ya reconoció a Jesucristo como su salvador y rey aquel que ahora se pregunta habremos de pecar para estar bajo la gracia de Dios de ninguna manera nos dice la palabra de Dios entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a ser obedientes a su palabra y le vamos a amar como Dios se merece amén hermano y el ser obediente hermano yo quiero decir que viene con la palabra creer amén cada uno de nosotros hemos creído hermano y si nosotros hemos creído yo pienso que vamos a poder ser obedientes por el hecho de creer la palabra de Dios por el hecho de creer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz mira la obra del Señor Jesucristo hermano está en tu vida en este momento la obra del Señor Jesucristo está en mi vida y la obra del Señor Jesucristo está esperando aquel que está en una situación difícil de pecado todas las situaciones de pecado son difíciles desde luego pero hermano es importante tu salvación es importante que tú seas rescatado no nada más tú tu familia también necesita esa salvación necesita esa restauración ¿para qué? para que puedas tener acceso al reino de Dios para que puedas tener acceso a las bendiciones de Dios hermanos Jesucristo murió por todos nosotros por todos nuestros pecados pero Jesucristo no está muerto él está vivo y él está dispuesto para recibirte a ti y a mí así como somos y él nos transformará y el Espíritu de Dios dará testimonio de quién es Jesús en nuestra vida me gustaría leer en el libro de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibiste lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras también yo tengo una lectura que dice aquí en Hechos 5 31 verdad a este al Señor Jesucristo Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados el pueblo de Israel hermano ahora en esta situación somos tú y yo el pueblo de Israel es todo aquel pueblo que está creyendo en el Señor Jesucristo a todo aquel que 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 entra a este reino de Dios es el pueblo de Israel hermano y este pueblo es salvado o simplemente tiene un salvador tiene un salvador que es el Señor Jesucristo este Señor Jesucristo trae a nosotros esa esa paz esa seguridad de lo que estamos haciendo creyendo y oyendo pero también haciendo cada uno de nosotros hemos creído en la obra salvadora de Dios porque creemos que el Señor Jesucristo es nuestro salvador verdad y creemos también que así como trae arrepentimiento al pueblo de Israel trae arrepentimiento a tu vida hermano y trae arrepentimiento como lo hizo en mi vida verdad ese arrepentimiento es lo que nos da en este caso nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios dice la palabra todo esto trae a memoria la situación en la que yo estaba cuando iba a dejar a mi esposa a la iglesia yo le iba a decir yo le decía si tú vete ve con los niños yo me quedo en la casa y estoy muy cansado y me dice no pues yo no puedo manejar hasta allá y ok yo te llevo con tal de que me dejara no trato solo y iba yo a la iglesia y había un hermano que siempre me decía bueno Daniel como está y me iba a saludar me procuraba y me hablaba de la palabra me decía que tan maravilloso es el amor de Dios y yo oídos sordos hacía esta situación es como la de alguien que está en un problema muy grave que no sabe nadar está en medio de un lago un lago muy profundo y que es lo que hace trata de salir a flote pero con sus propias fuerzas no puede entonces viene el salvador viene el salvavidas y trata de ayudarle pero a menos de que esta persona deje de tratar de hacer por sus propios medios el salir hasta arriba el salvador no lo puede rescatar entonces tiene que darse por vencido y de esa manera rendirse al salvador y entonces el salvador lo agarra lo abraza con todo amor y se lo lleva a donde ya está salvo de esa manera trabaja nuestro señor jesucristo no le temas no lo rehúses escucha la palabra de Dios escucha la verdad de Dios que mandó a su único hijo a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna Dios no quiere que se pierda ni uno Dios nos ama a ti y a mí así como yo soy de defectuoso así como yo le fallo así como yo le exalto así como yo en mi humanidad le amo a Dios así él me quiere a mí y hermanos si Dios tiene amor para esta persona él va a tener amor para usted también amén hermano yo quiero hacer la invitación nuevamente a todos aquellos hermanos que tienen una pregunta si tienes un comentario hermano tienes a lo mejor necesidad de oración te invitamos hermano a que marques nuestros números marca para que tengas a lo mejor una respuesta que estás buscando o si estás pidiendo oración por alguna necesidad hazlo hermano tenemos personas un grupo de hermanos que están listos están dispuestos para orar por ti si tú nos llamas hermano amén amado hermano televidente quiero recordarte a ti que ya aceptaste a Jesucristo a ti que ya estás en los caminos de Dios este versículo dice en Hechos 13 versículo 47 te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra nosotros nosotros que ya hemos creído en el Señor Jesucristo nosotros que ya le hemos aceptado somos quienes ahora tenemos una labor quienes tenemos que hablar quienes tenemos que exhortar a otros quienes tenemos que darles un buen ejemplo quienes tenemos que reflejar el amor de Dios para todos los que nos rodean amén hermano arrepentimiento es la palabra arrepentimiento es lo que necesitamos para ser libres hermano nosotros en este en este tiempo estamos celebrando una independencia de los Estados Unidos pero yo quiero invitarte hermano a que seas libre también y podamos celebrar hermano esa libertad que tú puedes recibir esa libertad tú la puedes recibir únicamente con hacer una oración con hacer una decisión única en tu vida el de aceptar al Señor Jesucristo el arrepentimiento que tú puedas pues manifestar a Dios simplemente es un cambio de vida hermano es un es una manera de de tú haber rechazado lo que lo que hiciste en el pasado de hacer un punto y aparte de hacer un alto en tu vida y hacer una nueva vida en Cristo Jesús amén hermanos otra de las excusas que yo ponía cuando apenas empezaba en los caminos de Dios era de que como Dios va a tener amor para alguien como yo yo reconocí que tan malo era yo reconocí que tanto pecaba yo reconocí que tanto que tanta maldad había en mi corazón y eso no me permitía reconocer que el amor de Dios tan maravilloso que ha mandado a su único hijo él lo dio él se dio a sí mismo para que tú y yo tengamos hoy una relación con Dios para que un día podamos estar en el cielo y la santísima palabra de Dios que nos diga bienvenido siervo fiel pero hay de aquel que no cree en Jesucristo porque él va a oír algo que va a decir no te conozco apártate de mí hacedor de maldad hermanos es importante que nosotros sepamos lo que produce el arrepentimiento lo que produce el arrepentimiento hermano es un perdón es un perdón que solamente viene del Señor Jesucristo porque es el único que puede perdonar pecados no hay nadie más que pueda perdonar pecados ni restaurar vidas si no es Cristo Jesús con su Espíritu Santo hermano si tú tienes una vida que no es agradable a Dios si tú estás llevando una vida que tampoco a ti te agrada por las situaciones difíciles que estás viviendo yo te invito hermano a que busques al Señor Jesucristo a que lo busques y seas libre hermano para que tu familia sea libre y sea puesta en un lugar muy especial hermano porque no es el recibir oro o plata o bienes materiales de parte de Dios lo que es válido y verdaderamente es duradero es la promesa del Señor Jesucristo la vida eterna y que hermano tú puedas vivir en este tiempo una vida agradable a Dios una vida en libertad y puedas celebrar no nada más el día cada 4 de julio sino puedas celebrar cada día que hay una libertad que Dios provee es una libertad que si viene de Dios es verdaderamente una libertad duradera hermano yo quiero pedirte hermano que nos llames nos hagas partícipe de tu vida y podamos nosotros servirte podamos ayudarte hermano Dios está dispuesto en todo momento a dar ayuda a aquel que la solicita si es hermano mi hermano Martín acaba de mencionar algo muy tremendo dice en romanos 8 16 que el espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios no le agradaría a usted amado hermano decir soy hijo de Dios es algo muy 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 maravilloso es algo que no te pone en un pedestal para decir yo soy hijo de Dios no pero te pone en el espíritu mismo de Dios y con el espíritu mismo de Dios vas a encontrar la paz la felicidad que todos anhelamos amén hermano quiero hacerte una invitación más hermano si tú tal vez nunca has hecho una aceptación por el Señor Jesús a lo mejor tú nunca has hecho la oración de la cual tienes que tomar ventaja para caminar en los caminos de Dios si a lo mejor tú nunca has decidido aceptar al Señor Jesucristo en tu vida yo te invito en esta tarde hermano a que lo hagas a que seas verdaderamente libre tal vez estás celebrando esa libertad que el en nuestra vida cotidiana tenemos tal vez estás celebrando esa libertad que nos dieron aquellos hombres pues que nos dieron esa libertad pero yo quiero pedirte que hagas énfasis en tu vida para que seas libre espiritualmente hermano tú quieres ser libre yo te invito a que hagamos una oración una oración de fe una oración en la cual pongas delante de Dios tu vida en la cual le muestres a Dios tu arrepentimiento hermano yo quiero pedirte que si estás viendo este programa y tienes esa necesidad o tienes esa inquietud o tú quieres aceptar al Señor Jesucristo en este momento yo te invito hermano a que cierres tus ojos inclines tu rostro y hagamos esta oración por el Señor Jesús amada hermana tú que estás en casa estás en algún problema de tipo físico en algún problema de tipo espiritual en el nombre de Jesús yo te ruego que hagas uso de ese teléfono llámanos la oración del justo puede mucho aquí tenemos hermanos que están en los caminos de Dios y que están ansiosos de recibir esa llamada para ser testigos del milagro que Dios quiere obrar en tu vida amén hermano hermano yo te invito a que hagamos una oración verdad esa oración de fe hazla junto con nosotros y dile al Señor Jesús que el arrepentimiento que tú estás mostrando en este momento es genuino es algo que a ti te va a beneficiar Dios conoce tu corazón amén hermano amén vamos a orar hermano por aquellos que que están en esa necesidad así es vamos a hacer esa oración ayudarte a que hagas esa oración repite con nosotros simple y sencillamente Señor Jesús Señor Jesús yo quiero en esta tarde Señor Jesús poner mi vida en tus manos yo me arrepiento de todo lo malo que hice de todo aquello que equivocadamente hice yo quiero ponerlo en sus manos Señor Jesús yo quiero pedir de que su mano poderosa toque mi vida yo quiero pedirte Señor Jesús que aceptes mi corazón que aceptes esa esa oportunidad que yo tengo para Señor caminar contigo Señor Jesús gracias te doy porque has hablado a mi vida porque tú has permitido que la palabra llegue a mi vida Señor por eso yo te doy gracias yo te pido Señor para que me ayudes y me lleves por el buen camino hermano esta pequeña oración es suficiente para que tú hermano puedas caminar por el camino libre por el camino que únicamente Dios puede dar el libro de Malaquías en su último versículo dice que Dios hará volver el amor y el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres es la única manera que nosotros podamos caminar con nuestras familias con nuestra vida delante de Dios es la única manera en la que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios llena de paz no necesitas ningún otro aditamento para tu vida para vivir en paz y libremente amén hermanos el consejo en proverbios capítulo 3 versículo 6 nos dice que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas amén hermano no te pongas a pensar que tanto has pecado no te pongas a pensar que si Dios te perdonará cree que Dios mandó a su hijo para que Él pagara por tus pecados y Él ya pagó por tus pecados por los tuyos y por todos los de nosotros y ahora lo único que debemos hacer es agradecerle y con un amor con un corazón agradecido decirle Señor perdóname yo soy pecador eme aquí Señor yo soy pecador pero yo sé que tú has enviado a tu único hijo para que yo pueda tener una relación contigo y si tú crees eso amado hermano eres salvo amén hermanos el tiempo se nos ha terminado y quiero volver a hacer la invitación estamos en la iglesia impacto de Dios en la ciudad de Campton ¿verdad? aparece ahí la dirección aparece ahí y el pastor Francisco Mancia y su familia les hace una extensa invitación visítanos hermano recibe la palabra de Dios damos una una vez más oración por aquellos que han puesto en nosotros su tiempo en el nombre de Jesús gracias Señor porque nos ha permitido estar en este tiempo y gracias por los medios que usted permite para que llegue la palabra a esas personas que aún no le conocen pero quieren conocerle gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén